¿Has visto lo que está pasando entre Florcita, Néstor, Susy Díaz? Hay mucha rivalidad ahora entre Néstor y Florcita. Hay muchas cosas, le apoyo a Florcita porque le creo. Ella ha sido una mujer maltratada, le creo. Ella me lo ha contado de mucho tiempo. ¿Qué has visto tú de Florcita? He visto cosas, he visto cosas y el cinismo. Y no hay que olvidar esa escena con el carro, ¿no? Un mal movimiento nada más en un auto puede producirte la muerte. Me sorprende cómo desde la noche a la mañana se ha hecho mujer, hasta se expresa como una mujer grande. Ella andaba así, atrás de Néstor, que lo adoraba Néstor. Era Moni, Moni. ¿Te contaste también que una vez... No hablaba, ni siquiera hablaba. Yo soy confidente, Susy. ¿Qué cosas has visto? Susy muchas veces ha llorado y no creía, no creía. Susy la inducía a que vuelva, a que esté, a que esté y ella se callaba. Susy, ¿y la segunda vez, en alguna oportunidad, te dijo, oye, ¿sabes qué? Este chico le ha pegado a Flor. Me lo ha contado ella, me lo ha contado Flor, me lo ha contado Flor. Y yo le creo, y yo le creo, y yo he visto actitudes violentas. Vi una vez que se bajó Florcita en Meda Plaza, 12 de la noche. Por favor, Moni, llévame a mi casa. Néstor me ha botado del carro. Él ha llamado al hogar de este señor Nieves a destruirlo, para que el señor se vaya de su casa y le ha puesto en bandejas, se lo ha puesto a Flor. ¿No lo mantenían, Néstor? Pues imagínate, Flor dice que ella gastaba todo, ¿no? ¿Qué opinas de Flor? Que, bueno, Flor aún sigue casada y también ha salido con una persona que está casada. Bueno, yo creo que han sido sinceros. A Florcita yo no le aconsejaría que esté con alguien que tiene un hogar. A Rey Nieves lo conozco. Me parece que es un señor muy buena persona. Escúchame, está bien, tú das tu versión, hablas sobre Néstor, pero también Flor aún sigue casada y está con un hombre que actualmente está casado. Está ya en trámite de divorcio. En un momento, cuando Jenny Alves tuvo algo con el futbolista, tú también dijiste que él seguía casado y que una mujer que se metía con un hombre casado era una mujer mala, era una mujer de mal vivir. Y ha sucedido más o menos lo mismo. No, exactamente mis palabras, ¿no? El amor existe a veces y si los dos lo han dicho, ¿no? En el caso de la vieja amiga fue negada. En ese caso me sorprende que Rey Nieves haya salido y haya dicho, sí, yo amo a esa mujer y estoy con ella. Siempre voy a estar con las señoras casadas. Me parece perfecto. Yo no te aconsejo, Florcita, por más que quiera y respete a Rey que rompas un hogar.